La carretera está debajo. Jadir tiene refuerzos para emboscar al Lobo. Aquí somos presa fácil para los rusos. Sí, tenemos poco tiempo. Los de Barkov están en marcha. Ha perdido el control. Y quiere recuperarlo. ¡Espera aquí! Venga, hay que interceptar al Lobo en el paso. Antes de la guerra, en este pueblo vi a familias felices. La risa es la mejor medicina. Cuéntame un chiste. ¿Qué pasa cuando la CIA se va a dormir? No sé. Se infiltran en la cama. No está mal. Es más gracioso en mi idioma. Lo has contado en tu idioma. Tenla a mano. A la orden. Jadir ya ha tomado la posición elevada. Papá llamaba a Jadir Shabal. Su leoncito. ¿Qué le pasó? Murió luchando. Tennos informados. Por aquí, Alex. Jadir nos está esperando. Le dije que trajera todo lo que tuviera. Alex. Mira esto. 3.38 la púa. Penetración de blindaje a 600 metros. Lo he montado yo mismo. Úsalo. Por favor. Buena arma, hermano. Protégelo con tu vida. Y él hará lo mismo. Gracias, Jadir. Es perfecto para esta distancia. Te ayudaré a apuntar. Somos hermanos. Haz que sienta orgullo. Pon el ojo en la mira. Vamos a ajustarla. Localiza un destello cerca de la carretera. Lo veo. Ahora, ajusta el aumento. De acuerdo, comandante. Qué formal. Reúnete con los demás, Ali. Sí, comandante. Quédate con él y verás a mi equipo por la carretera. Sí, ya los veo. Nos ayudarán cuando ataquemos el convoy de Alcatala. Raza, pon un blanco junto al autobús. Sí, creo que me te la han. Me fío de ti. Las marcas verticales indican la distancia. 200 metros cada una. ¡Torche! Ponte a cubierto. Objetivo a 400 metros. Apunta dos marcas por encima. Dos marcas. Entendido. El tiempo desviará un poco los disparos. Guíate por las banderas y dispara a contradirección. Has fallado. ¡Impacto! Se te da muy bien, Alex. Mi hermano es tu fan número uno. Probemos con otro blanco a otra distancia. Hay una casa azul a lo lejos. ¿La ves? Veo la casa azul. Amplía el zoom, Alex. Hay fruta sobre la nevera. Está a 600 metros. Dispara cuando estés listo. Más arriba a la derecha. En el blanco. ¡Qué bien! Se le da disparar a la fruta. Lo he oído. Vaya tela. Más atención, chicos. Veo que ya lo has pillado. Aprovecha el entorno. Las banderas indican la dirección del viento y los puntos de referencia a la distancia. Comprendido. Vale. Ahora, no pierdas de vista la carretera. No tardarán mucho. Aquí solo hay viento. Veo algo junto a esa bomba de petróleo. Nada, unos perros. Sigue observando la carretera. El lobo llegará pronto. Veículo aproximándose por el este. Recibido. No ataquéis. Han visto un vehículo. Por la derecha. Podría ser el lobo o sus hombres. Parece que al fin tenemos compañía. No parece que sea el lobo. Son exploradores del lobo. No dispares. Necesitamos un tiro limpio. Ali, ¿los ves? Están subiendo al tejado. Atención al tejado, Alex. Dos en el tejado. Sí, ya los veo. Cuatrocientos metros. Dispara cuando estés listo. Buena. Uno más. Buena puntería. Dos exploradores abatidos. Despejado. Despejado. Ali, puedes avanzar. Hadir ha tenido una idea. Le vamos a tender una trampa a los hombres del lobo. Alex, cubre al equipo que lleva el vehículo. Matar al lobo no significa que recuperemos el gas. Ya. ¿Qué pasará si no lo encuentras? Debo hacerlo. ¿Qué pasará si no lo encuentras? No. 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 Ahora ponte a cubierto y espera la señal. Los hombres del Lobo tendrán que mover el vehículo para pasar. Espera hasta que estén cerca para destruirlo. Prima, veo el convoy al este. Entendido. Vamos, primos, luchad bien. Los soldados del Lobo están a la derecha de la carretera, Alex. Tres vehículos de Alcatala. Los veo. Espera, deja que se acerquen. ¿Los mechón? No, dejad que se acerquen. Más cerca. Venga, sin miedo. Lo ven. Van hacia el vehículo. Javier. Los veo. Prepárate, Alex. Detona el vehículo, Alex. ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Abre fuego! ¡A la izquierda del autobús! ¡En el blanco! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡A la izquierda del autobús! Muy bien, Alex. ¡Alex, izquierda! ¡Buen tiro! ¡Mirad en los tejados! ¡El Lomo ha enviado refuerzos! ¡Jadir, retira a tu equipo! ¡No deberíamos retroceder! ¡Ándelo! ¡Atrás! ¡Salí! ¡Sal de ahí! ¡Páralos! ¡Dispara los motores! ¡Destruido! ¡Buen tiro! ¡Bien hecho! ¡Aquí vienen! ¡Gracias! 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 ¡Morteros! ¡Alex, elimínalos! Busca los fogonazos cuando disparen. Los veo. Han caído. Hay otro equipo de morteros de Alcatala, Alex. ¡Acaba con ellos! Los tengo en la mira. Abatidos, despejados. ¡Negativo! Los tengo. ¡Aún queda un mortero! ¡Morteros neutralizados! ¡Camioneta suicida a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Detén la camioneta, Alex! ¡Dispara la camioneta! ¡La camioneta! ¡Dispara otra vez! ¡Apunta al conductor! ¡Dispara, Alex! ¡Dispara! Por los pelos. ¡Buen tiro, Alex! ¡El lobo debe de estar en camino o no enviarían a estas fuerzas! ¡Empieza a colocar explosivos, hermano! ¡Jadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex! ¡Ve al búnker este y reabastécete para cuando llegue el lobo! ¡Ve al ladrón! ¡Ve! ¡¡Uh! ¿Más explosivos, Javier? Nunca hay suficientes Igual que antes, cuando se acerquen, detónalos No te acerques mucho Alex, el Capitán Price te llama por la radio Dice que es urgente Aquí está Echo 3-1, jefe Alex, el Lobo ha abandonado laza y se dimigió en tu posición ¡Los dos van detrás! ¡Al suelo! ¡Tropas en contacto, jefe! ¡Todos agachaos! ¡Que no os vea! ¡Recibido! ¡Ya vamos! ¡Todos ha cubierto! ¡Los disparos vienen de la carretera! ¡Dispara ya! ¡Lo veo! ¡Nos dispara! ¡Localiza al francotirador! ¡El viento ha cambiado! ¡Está soplando más fuerte! ¡Tendrás que ajustar! ¡Izquierda! ¡Cuatro marcas! ¡Buscando! ¡Está reubicándose! ¡Está reubicándose! ¡Está reubicándose! ¡Está reubicándose! Ahí está Muy bien, Alex Alcatala se reagrupa en la carretera Podría ser él A 600 metros, Alex, ¡dispara! ¡Nik, rusos! Ahora, hacia abajo La gente de Barkov llegará pronto ¡Humo blanco a la izquierda, hermana! Alex, ¡páralos como sea! ¡Sigue así, Alex! ¡Buen tiro! ¡Sigue así, Alex! ¡Están ocultando su avance! ¡Buen tiro! ¡Sigue así, Alex! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Alex! ¡Tengo armamento en el coche! ¡Ayúdame! ¡Llevo el camión repleto de explosivos potentes! ¡Es hora de usarlos! ¡Abre el portón deprisa! ¡Te cubriré! ¡Gas ruso! ¡Sí! ¡Y ahora se lo devolvemos a los rusos! ¡Las muertas están en el búnker deprisa! ¡A ver! ¡¿Qué es esto?! ¡Un pago con su misma moneda! ¡Pensad! ¡Ellos lo usan! ¡Nosotros también! ¡Entra, hermana! ¡Oh! ¡Ellos lo tenemos! ¡Pensad! ¡Qué es lo mismo! ¡Hum! ¡No! ¡Ellos lo se ven!58 ¡No! ¡No me toques! ¿Cómo has podido? No había elección. Tenemos una oportunidad. No, así no. Hermana. Alex. Escúchame. Les doy el gas a los rusos. Para ayudarnos. Solo para eso. Díselo, Farah. Díselo, Alex. Aguantle. ¡Incluido! ¡Ayúdame! 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 ¡Mamá! ¡Despierco! ¡Suscríbete! ¡Hay una niña aquí abajo! ¡Rápido! ¡Quitad los escombros! ¡Traen la sierra! ¡Aquí hay alguien! ¡Tápate los ojos! ¡Ya la veo! ¡Está bien! ¡Es una niña! ¡Pequeña! ¡Ya estás a salvo! ¡Ya estás a salvo! ¡Por favor! ¡Dame! ¡Mamala! ¡Cariño mío! ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Y mi hijo! ¡Para! ¿Dónde está Jadid? ¡Se quedó en casa! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Estamos solos! ¡Mosperemos Jadid! ¡Los queremos Jadid! ¡Y nos iremos de aquí! ¡Qualid! 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 ¡Están buscando a los competentes de la resistencia! ¡Tenemos que irnos! ¡Aún está en casa! ¡Te ayudaré, hermano! ¡Por aquí! ¡Papá, tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Estás conmigo! ¡Hay niños aquí! ¡Estás desarmado! Cariño, me aseguraré de que no hay peligro. Ve detrás de mí. Sí, papá. Vale. Esa es la chica. Haz lo que te digo y todo irá bien. Bien, vamos. Vamos. Por aquí. ¡Ahora, cariño! Sígueme. Que no te vean, Lord Jesus. Sígueme. Eres muy valiente. ¡Tápate la boca, Farah! ¡Es venenoso! ¡No respires! ¡Estamos en casa! ¡A casa, Farah! ¡Escúchame, por favor! ¿Javier? ¡Javier! ¡Papá! ¡Oí las bobas! ¡Cerré las ventanas! ¿Cómo dijiste? Buen chico. Estamos a salvo del gas ahora. ¡Venid conmigo a la cocina! ¿Y mamá? Lo siento, hijo. No volverá. ¿Por qué hacen esto, papá? Creen que ayudamos a los rebeldes. Toma esta máscara. Tenemos una para, Farah. Ayudaré a tu hermana. Tú necesitas la tuya. Coge de esos teléfonos. Si nos separamos, llamad. Vale. Cruzamos el puente y vamos a las montañas. Allí estaremos a salvo. ¿Y si nos cogen, papá? Te llevarán. Y te encerrarán. No quiero irme. Vale. Escucha. Lo sé. Volveremos. Te lo prometo. Javier. Sé fuerte por tu hermana, ¿vale? Lleva aquí a mamá. Y usa bien esto. Así sobreviviremos. ¿Lo entiendes? Sí, papá. Escuchad. Cuando salgamos, no os separéis de mí. ¡Papá! Poneos detrás de mí. Por favor. No hay nadie. Solo están mis hijos, por favor. ¡No! 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 ¡Papá! Tengo que esconderme. ¡Cago en la puta! ¡Que te joda! ¡Mi pedazo de mierda! ¡Esto no vale una mierda! ¡Viva la taza! ¡De acuerdo! ¡Viva la taza! ¡Viva la taza! ¡Viva la taza! ¡Viva la taza! ¡Mira cómo me has dejado la pierna, niñata! ¡Me has apuñalado! ¡Una niñata de mierda! ¡No le gustan las pequeñas terroristas! ¡Hací me encargo yo de las ratas! ¡Pásame aquí, enana! ¡Sí! ¡Escóndete, zorra! ¡Ted! ¡Aquí está la taza! ¡Sucía rata! ¡Esta puñetera familia! ¡Este ataca! ¡Ahí está! ¡Mania! ¿Tentas matarme? ¡Deja la paz! ¡Apuñálalo fuera! ¡Mátalo! ¡Pies fuera! ¡Otra vez, hermana! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Hermana! ¡Aquí está! ¡Para el pescuezo! ¡Aquí está! ¡No tengas miedo! ¡Estamos juntos! Sí, vale, busquemos en el cuerpo ¡La tengo! ¡Cojamos su fusil! ¡Pesa mucho! ¡Hay que irse! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Mis niños! ¡Tienes que levantarte! ¡Yo no! ¡No puedo ir! ¿Qué hacemos? ¡Sobrevivir! ¡Como sea! ¡No os rindáis nunca! ¡Adiós, papá! ¡Te quiero! ¡No te hago a la cerradura! ¡Venga! ¡Te ahupo! ¡Está cortada! ¡Intenta forzarla! ¡Qué puedes, hermana! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Hay soldados! ¡Y todos los vinos! ¡Marco quiere indicar todos! ¡Vale! ¡Podemos irnos! ¡No hay gran ruido! ¡Está atrás a salvo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Creo que no nos han visto! ¡Bien! 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 ¡Hermana, tenemos que irnos! ¡No es justo! ¡Lo matan todo! Hay soldados, no agarres ruido y no te alejes de mí, ¿vale? Vamos a coche azul, al otro lado de la carretera. Vale, sígueme. ¿Qué es el coche? ¿Qué es el coche? ¿Qué es el coche? Había que parcoca c�eja de gente al menos. ¿Los coche tiene? Aquí ya lo che Corona, sin duda hay que saberlo Tольно! Hay que irte la cara Procesar la distancia Es partible Nada de casualidad La mujeres y la gente Hay que irse el barrio Tengo completo ¡Vamos! Por aquí, iré yo primero, vamos a comprobar que no haya ruido. ¿Se ha hecho dañar más? Estoy bien. Sígueme. Tranquila, no hay gas. No, no hay gas. ¿Por qué estáis haciendo esto? Hace dos días, unos terroristas vendieron una emboscada a mis hombres. Perdí a buenos soldados. Ponte ahí, entra el granero. No intentes nada. No intentes nada.